TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias, edición central. Este domingo voto asistido disponible en todos los locales de votación. PBI captura al presunto homicida de la calle San Martín. Expertos en economía llaman a ser cautos en los gastos de fiestas patrias. Ha estado una temporada intensa, por lo que no nos podemos permitir ni un solo descuido. Al menos dos incendios de pastizales se registraron la tarde de este viernes en camino a Balsancoa. El primero en el kilómetro 2, pero el más grande ocurrió en el kilómetro 17. Un vecino del lugar indicó que fue por un descuido y expresó su malestar por la situación. Hicimos un cortafuego acá y como no teníamos agua a mano, porque obviamente esta cabaña se ocupa en verano, fui a darle el agua al canal porque el vecino de más arriba, él la corta siempre para el lado de él. La cuestión que fue a darle el agua al cerro y ahí arriba eché todo el agua para acá para que llegue un poco. Y con manguera y con cosas, afortunadamente que teníamos agua, con manguera y con balde empezamos a apagar el fuego, porque el fuego transitó un buen poco y todavía queda un poco, porque la mora queda, mucha mora seca abajo, entonces el fuego uno lo agarra por arriba y por abajo sigue prendiendo. Hace ya un tiempo, por condiciones climáticas, estas emergencias no ocurrían, pero favorablemente fueron controladas de manera oportuna. Con la preparación de los locales y la llegada también del material electoral, el plebiscito está cada vez más cerca. Distintas instituciones ligadas al proceso entregan datos útiles a tener en cuenta para la jornada de este domingo 4 de septiembre, con las mesas abiertas para la votación desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Con la llegada de los materiales electorales a los locales de votación, preparativos, instalación de mesas, hornas y casetas, con recintos a cargo del ejército en su interior, la recta final al plebiscito constitucional está en marcha. Terminadas las campañas, será la ciudadanía la que tenga la decisión este domingo 4 de septiembre. Yo ya sé dónde tengo que votar. ¿Le cambiaron el lugar de votación? Sí. ¿Muy lejos o más cerca? Más cerca de mi casa. Ya. O sea, ¿estuvo bien ahí? Sí, sí. De todas maneras, de alguna forma, yo tengo que tratar de llegar. Aun cuando tengo algún, no sé si problema, porque tengo una adulta mayor en casa que tengo que cuidar. Recuerde que todas las personas que tengan su cédula de identidad o pasaporte vencido desde el 1 de octubre de 2019 pueden utilizar esos documentos vencidos para sufragar. Hay procesos también para poder excusarse, y eso me lo han preguntado bastante y quiero hacer referencia a aquello. El día 4 de septiembre es la única excusa que se puede presentar, en este caso además a carabineros, es la excusa de estar a más de 200 kilómetros de distancia del recinto de votación. Es la única excusa válida para ese día. Sin prejuicio de que haya otras condiciones, por ejemplo de enfermedad o que impidan el acceso libre al lugar de votación, cosa que después tendrá que acreditar cada uno de los sufragantes, una vez que haya sido citado al juzgado de policía local mediante la denuncia del CERBEL. Solo el domingo, desde las 0 horas y hasta la medianoche, es el día para acudir a carabineros y dejar constancia de la excusa de estar a más de 200 kilómetros del local de votación. Es el día 4, a contar de las 0 horas, y durante las 24 horas del día. Lo van a poder dejar en cada uno de los cuarteles de carabineros. Y el día 4, propiamente, todas las unidades más grandes, comisarías, subcomisarías, van a haber carabineros exclusivamente para hacer ese tipo de atención. La policía de investigaciones va a estar atenta a cualquier situación, van a haber carros dispuestos, personal también, que va a estar haciendo ocultación en los diferentes lugares de votación, así que llamamos a la ciudadanía a votar con tranquilidad. En la región del Maule, son 200 los locales de votación, con 2.355 mesas receptoras de sufragios para 904.750 electores. En Linares, están dispuestos 19 recintos, 217 mesas para 82.766 electores. Este domingo 4 de septiembre, el voto en el plebiscito de salida es obligatorio para toda la ciudadanía. Las personas en situación de discapacidad tienen preferencia y asistencia para ejercer su derecho a sufragar. Autoridades informan medidas que facilitan el derecho a voto de las personas en situación de discapacidad e hicieron un llamado a participar en el plebiscito constitucional de este domingo 4 de septiembre, que es con voto obligatorio. Bueno, desde hace ya cerca de tres semanas hemos estado en coordinación con carabineros, con el Ejército, principalmente para establecer los criterios de resguardo de los recintos de votación, junto con nuestra directora del CERVEL también hemos participado en varias actividades al respecto. Hace unos días tuvimos una reunión de coordinación final respecto a los procesos y de ahí salieron algunos puntos de conflicto desde el punto de vista vial, que estamos viendo con nuestra Ceremia de Transporte y junto con la General de Zona, Berta Robles, hemos definido también criterios de servicios especiales. En caso de las personas que no puedan ingresar a la Cámara Secreta por uso de camilla, silla de ruedas u otro motivo, estarán autorizados para sufragar fuera de ella. La Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios consagra como un derecho a la participación política en las elecciones de las personas con discapacidad. En Chile, más de 2.600.000 personas presentan alguna discapacidad. Y en el caso de nuestra región del Maule, el 16% de la población, cerca de 150.000 personas, también tienen discapacidad y muy probablemente van a participar en este proceso electoral tan importante del 4 de septiembre. Las personas en situación de discapacidad pueden tomarse el tiempo necesario para ejercer su derecho a sufragio dentro de la Cámara Secreta. Siendo un voto obligatorio, todos los electores habilitados para sufragar deben concurrir a sus recintos electorales a cumplir con este deber cívico. Y nuestra legislación contempla facilidades para aquellas personas que tengan algún grado de dificultad para emitir por sí solas su sufragio. Para comunicación vía telefónica WhatsApp, en la cual las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y también el personal que va a estar dentro de los espacios de votación pueda comunicarse. Este es un teléfono que va a estar habilitado por CERVER y CENADIS y que vamos a estar orientando al personal que va a estar trabajando con las personas con discapacidad en los lugares para que puedan entregar todas las facilidades y los apoyos que les permitan acceder a un voto asistido de acuerdo a la normativa. El Servicio Electoral ha dispuesto que las personas sordas puedan acceder a la interpretación en lenguaje de señas simultáneamente a través de la plataforma BeSord, que funcionará de forma gratuita para resolver dudas y dar apoyo a los locales de votación desde el mismo sitio web de CERVEL. Usted trae la sintonía de TV5 Noticias. Y seguimos con las informaciones. El 10 de junio le entregábamos a la noticia de un hombre que en la calle San Martín, aquí en Linares, había muerto por un ataque con arma blanca. El autor estaba desaparecido. La PDI encontró al presunto autor y lo detuvo. La madrugada de este viernes, la Policía de Investigaciones de Linares, tras seguimientos especializados, logró dar con el paradero del hombre que sería el responsable del homicidio ocurrido la tarde del 12 de junio en calle San Martín, en Linares. La Policía de Investigaciones de Chile cumple con informar a la comunidad la detención del imputado por su responsabilidad en el homicidio ocurrido el día 12 de junio de este año en la calle San Martín de esta comuna. Los hechos, como ya se fueron informados en su minuto, datan del 12 de junio producto de una rivalidad existente entre la víctima y el victimario. No obstante, el imputado en los hechos, desde esa fecha se encontraba prófugo de la justicia, amparado y ayudado por familiares y amigos. El detenido pasó a control de detención en horas de la mañana de este viernes en los tribunales de justicia de Linares. Los indicadores económicos no nos son alentadores ni favorables para estas fiestas patrias y, según expertos, anticipan unas fiestas patrias donde conviene no gastar demasiado en el presupuesto familiar. Con un alto costo de la vida, IPC de 1,4% en julio, en espera del de agosto, más un indicador de actividad económica y Masec de 1% el mismo mes, el escenario para septiembre no es muy alentador. Bienes y servicios más caros no ayudan a hacer rendir los sueldos y se torna complejo subsistir. Se prevé contracción del gasto en fiestas patrias. Sí, adelantando las compras porque como está todo tan caro, para después todo el mundo compra y sube más. Ya compramos todos los adornos ya aquí en el centro para poner los copigües, las banderas, vamos a hacer algo bonito para todas las familias. Un Masec que se explica por crecimiento de las actividades de servicios, pero caída del comercio y la minería. Es momento de ahorrar. Hay que tratar de evitar al máximo endeudarse en esta época, sobre todo para la fiesta, en general para cualquier celebración, sobre todo en las condiciones de tasas de interés de hoy día. Los créditos de todo tipo están súper caros, entonces créditos de consumo para celebrar una fiesta, si es posible evitarlo, evitémoslo, pasemos una fiesta más bien dentro de lo que el bolsillo permita. Los niveles de actividad económica, según expertos, son similares a febrero de 2021, en plena pandemia. El primer llamado siempre es a planificar. Mientras más tiempo yo tengo de tomar cualquier decisión, mejores decisiones voy a poder tomar porque tengo más opciones. Planificar cuántas personas componen el grupo que va a hacer, si es que van a celebrar, cuánto presupuesto tengo y qué tipo de celebración me puedo permitir. Si yo puedo hacer una fiesta de celebración grande con mucha gente, una fiesta más bien pequeña, si puedo o no puedo salir. Por lo menos una cifra anentadora lo constituye el desempleo respecto del panorama de hace un año, en el Maule con desocupación de 7,7%, disminuyendo un punto porcentual en 12 meses. Estamos entregando TV5 Noticias. Seguimos con ustedes con algo que a ver si nos alienta un poquito, porque días con cifras COVID altas se van superando paulatinamente en Linares y también en el Maule en general. También se espera un descenso de los contagios con la llegada del mejor tiempo y el refuerzo de medidas sanitarias. Linares cierra la semana con 53 casos COVID confirmados en las últimas 24 horas, pero con una cifra de pacientes activos que ha bajado a 145, aún en medio impacto sanitario. De todas maneras, las personas prefieren mantener cuidado. Creo que vamos a quedar así, con alto y bajo, porque va la gente de repente y no toma tanta conciencia de esto. Yo creo que vamos a quedar. ¿Qué es lo que más se va a quedar? La mascarilla. La mascarilla. Yo trabajo con personas a cada rato en estacionamiento, así que con mascarilla y alcohol gel a cada rato, con moneda, alcohol gel, todo lo que pasa. En el Maule, la autoridad sanitaria explica que la curva ha sido ascendente de junio a agosto, pero se espera un mejor escenario a partir de septiembre. Los contagios, el número de contagios, la tendencia, en las últimas semanas, en la última semana y esta, ha sido a la baja, en general, en todo el país. Hemos visto cómo las variantes, ¿no es cierto?, de Omicron, las VA4, la VA5, pareciera que ya aparecieron, ya se mostraron, y ahora se ve un descenso. Seguir con las medidas sanitarias personales, en grupos y lugares de trabajo, es la mejor recomendación, indican, en estos momentos. Hemos visto con buenos ojos que el efecto de las vacaciones fue bueno, ¿no es cierto?, pos-vacaciones de invierno, hubo un ascenso, pero ahora ya fue rápido y estamos viendo un nuevo descenso, así que estamos contentos, pero ustedes saben, esta pandemia es bastante impredecible, nunca se sabe lo que puede ocurrir, así que el llamado es a mantener las medidas de cuidado. La región de Maule, según el reporte de este viernes, presenta 640 nuevos casos COVID confirmados, con un nuevo fallecido, según el reporte del Ministerio de Salud. ¿Dónde está la chicha más rica para el 18? Obviamente los villalegrinos nos dirán a coro que en su comuna, pero, ¿cómo se popularizó la idea de que era curagaví? Esto tiene todo un relato. Bueno, vaya a la fiesta del vino y la chicha y aclarará todas estas dudas. En Villa Alegre fue el lanzamiento de la fiesta del vino y la chicha, la cual se realizará este sábado en la plaza de la comuna. La fiesta del vino es solamente un día, porque tenemos muchas actividades nosotros, por lo tanto el día sábado 10, vamos a estar presentes con esta fiesta para toda la comunidad, entregarle los mejores vinos de nuestra comuna y la mejor chicha de nuestra comuna. La fiesta representa mucho para los vecinos de esta comuna, por lo que esta décima versión de la actividad los llena de alegría y orgullo. Todo lo que sean nuestras tradiciones, en este mes de septiembre, relacen conjuntamente con la primavera. Para nosotros, que cultivamos lo que es la parte folclórica, en este caso a mí me gusta mucho la cueca, nos interesa y nos hace muy felices este tiempo, estos días. Es bueno una actividad para todo público, bonito porque se juntan todos los vecinos del sector, y mucha gente que hace su artesanía la puede mostrar y la puede vender, que son pymes en realidad y es beneficioso para ellas. El alcalde aprovechó de contar cómo fue que la chicha de Villa Alegre fue popularizada en Curacaví. La chicha de Villa Alegre los productores la iban a vender a Santiago. A veces no la vendían en un día o en dos y se demoraban en vender esas grandes cantidades de chicha que llevaban. Por lo tanto, para bajar los costos de estadía en Santiago, había productores de Curacaví que compraban la chicha de Villa Alegre. Si usted desea disfrutar del vino, la chicha y las empanadas, la invitación es para este sábado desde el mediodía en la Plaza de Armas de Villa Alegre. A continuación el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo va a estar? Se lo contamos de inmediato. El tiempo despejado y vamos a tener 4 de mínima, 18 de máxima aquí en nuestra ciudad de Linares. Si veamos qué pasa en Parralca, Auquénes, Talca, también estamos con el tiempo despejado, con mínimas de 4 y máximas de 18 grados. Bueno, nos espera un fin de semana que esperamos sea agradable y nos despedimos. Así que deseamos que ustedes lo pasen muy bien. Tenemos un fin de semana con hartas actividades, con plebiscitos, así que pasarlo muy, muy bien. Ser todos responsables, ir a votar y como sea tenemos que encontrarnos el lunes para seguir avanzando en nuestro país. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.